Soy un pobre venadito que habita en la serranilla Soy un pobre venadito que habita en la serranilla Como un mozo y camasito no Bajo al agua de día de noche poco a poquito Haciendo un brazo espiralilla Le dije a una muy bonita que si me lavaba el baño Le dije a una muy bonita que si me lavaba el baño Me contestó la maldita si usted quiere hasta el baño Nomás venga a ser temprano porque tarde le hace daño Ya tengo visto el nopal no he de cortar la tona Ya tengo visto el nopal no he de cortar la tona Como no soy un reoformado no Me gusta tener una, me gusta tener de a dos Por si se me nota alguna Quisiera ser perna fina de tus dulcidos arendes Quisiera ser perna fina de tus dulcidos arendes Para darte bebecitos y Morderte los cachetes que te van a estar bonita Esto a mí me compromete Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización Las viejitas hacen favorras Muchachas a tostombros y hermosas Seis centavos y dos suegras de pilo Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios de una Niña busca muerta de esas que hay mamá Por Dios que nos sale a la puerta No más que me separa No más que me인마 Lo salvo Lo salvo No más que me madre Y no más que me MEMO No más que me lighter